Yo quiero empezar expresando mi mayor agradecimiento y el de mi gobierno y el del pueblo saharaui en general al señor Baltasar Garzón, a la Fundación Internacional Baltasar Garzón y a todo su equipo por habernos dado esta oportunidad para asistir, para aprender, para hacer llegar la situación de nuestro pueblo que vive desde hace 40 años. Y desde luego que desde ayer nuestra presencia, nuestra participación aquí me ha dejado bastante sorprendido y he aprendido muchísimo de las diferentes participaciones que han habido. Me ha servido mucho, he detectado, he deducido que no estamos solos en nuestra lucha, de que en el mundo no están solos los gobernantes y los opresores de los pueblos, pero están también, por otra parte, gente que lucha, gente que defiende los derechos humanos, defiende la humanidad, defiende y busca la mejor forma de gobernar este mundo en el que vivimos todos. Esto es muy interesante y muy importante y ha creado una gran esperanza en todos, creo que en todos los pueblos, el paso que se ha dado histórico que ha tomado el señor Garzón en lo que concierne al presidente chileno, que deja en todos los rincones del mundo la esperanza de que los criminales, de que los torturadores, de que los violadores no tendrán una escapada de la ley, de la legalidad, de pagar sus crímenes en todo lugar donde quiera que estén. Esto es muy importante, muy interesante y se han dado pasos interesantísimos, aunque el eco de la iniciativa fue muy grande en América Latina, porque Pinochet estaba ahí en esa zona y porque muchos de los líderes gobernantes de esa zona se veían defendidos, se veían fuertes, hasta que el más fuerte de todos. Yo quiero también disculparme porque a lo mejor no hablo muy bien el idioma, pero espero que entiendan todos lo que quiero decir. Entonces tuvo mucho eco en esa región, en Latinoamérica, en todos los estados, los pueblos, y eso deja, pero creo que también está teniendo lugar o está penetrando en África con la iniciativa que hemos escuchado entre ayer y hoy y eso también dará más esperanza a los pueblos africanos y a otros pueblos en el mundo y también pondrá o disminuirá mucho la ferocidad de los criminales y su impunidad que creían que no podían ser cualquiera que fuera a su nivel, su misión, su responsabilidad en el mundo. Yo quiero también aprovechar para agradeceros a todos vuestra participación y vuestra defensa de los derechos humanos donde quieran que fueran violados. Es muy interesante que dé un poco sobre la situación, una introducción sobre lo que es el problema del Sahara Occidental que fue una de las colonias que le tocó a España en el África más Guinea Ecuatorial, son las dos colonias, únicas colonias españolas creo en África. Es el pueblo saharaui el que vive en esa región, un pueblo musulmano africano, es el único pueblo de habla hispana en esa región, es en la región norte de África, es el único pueblo de habla hispana en el mundo árabe e islámico y desde la invasión o el colonialismo en 1984 el pueblo saharaui como todos los demás pueblos fue colonizado y a cabo de unos años empezó el movimiento de liberación de los pueblos, también el pueblo saharaui intervino en ese movimiento y después de la declaración de las Naciones Unidas 1415 a través de la cual da derecho a todos los pueblos a disponer de sí mismo a través del referéndum el pueblo saharaui en 1970 hace una gran manifestación en el Ayun, capital del Sahara, pidiendo su autodeterminación, su liberación, su derecho a gozar de sí mismo pero esta manifestación pacífica fue enfrentada violentamente por el ejército español en aquel entonces y cayeron víctimas muertos, heridos, un gran número de detenidos y en general la respuesta fue dura, tan dura que el pueblo saharaui decide a través de esa experiencia o después de esa experiencia que de una forma así es necesario que emprenda la lucha armada para defender sus derechos. Se forma el Frente Polisario en 1973 el 10 de mayo y el 20 de mayo se lleva a cabo la primera operación militar contra el ejército español en aquel entonces. esto lleva a cabo que una guerra dura hasta octubre del 73 74 en el que las Naciones Unidas piden a España que organice un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui y España empieza a preparar el referéndum y al mismo tiempo las Naciones Unidas a mediados del 75 envían una comisión de inspección al Sahara que también hace un informe sobre la situación diciendo que todos los saharauis están en pro del Polisario y están en pro de una independencia del Sahara Occidental España hace una tregua y una paz con el Frente Polisario a través de la cual España se compromete a defender el Sahara y sus fronteras y los derechos del pueblo saharaui hasta que el pueblo y el Polisario formen un gobierno que pueda llevar la administración del territorio en aquel entonces esto España empieza a hacer un censo de la población para hacer el referéndum Marruecos se opone e intenta meter en su oposición a Argelia y a Mauritania y se hacen varias reuniones con el fin de dividir el Sahara entre tres Argelia es muy clara su postura diciendo que no en aquellos momentos Argelia era una revolución de las más brillantes en aquel momento contra el colonialismo pero Mauritania se deja llevar por Marruecos y empiezan a planificar una forma de dividir el Sahara entre Mauritania y Marruecos con la participación del gobierno español de aquel entonces el acuerdo el cese el fuego que hizo el gobierno español no duró mucho porque ya estaba el gobierno español preparando una salida o una retirada y una división de los acuerdos que se firman más tarde entonces el acuerdo entre España y el Polisario hace que se haga un canje de presos porque tenían prisioneros de guerra tanto España como el Polisario pero también España en su promesa de defender el Sahara se ve ante una situación nueva que es la promesa que tiene los intereses y los acuerdos que se estaban preparando pero también Marruecos lleva la causa el caso al Tribunal Internacional de la Haya exigiendo que tenía relaciones de soberanía sobre el Sahara tanto Marruecos como Mauritania en octubre en octubre del 75 el Tribunal dicta su dictamen sobre dicto y dice que no había ningún lazo de soberanía entre el Sahara entre el pueblo saharaui y en los reinos de Marruecos ni tampoco ninguna relación de soberanía entre el pueblo saharaui y el conjunto mauritano ante esta situación y ante este dictamen Marruecos prepara su segunda maniobra creando lo que se llama la marcha verde en aquellos momentos que se componía de ciudadanos marroquíes 350.000 ciudadanos pero antes de esa marcha que llegó a las fronteras del Sahara el 16 me quedan tres minutos yo te pediría que concentres el resto que te queda la exposición en la relación de esta situación con la justicia universal y los principios muy bien porque si no se te va a ir el tiempo en el detalle de los acontecimientos gracias querida quiero aprovechar los tres minutos que me quedan y si no me dan uno más porque tenía mucho que decir la situación hoy en día nosotros llevamos todos estos años con una legalidad internacional bastante clara tenemos el dictamen de la Haya tenemos las resoluciones de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas a lo largo de 40 años tenemos el Consejo de Seguridad y el Plan de Paz que se acordó entre las partes a través del cual se tenía que hacer un referéndum en el Sahara Occidental en el año 1992 hasta el momento 24 años después del cese del fuego el referéndum no ha tenido nada no ha llegado las violaciones y las torturas siguen cubriendo todo el Sahara Occidental el bloqueo informativo sobre la situación en el Sahara Occidental sigue impuesto y muchas delegaciones de observadores internacionales de juristas de parlamentarios de delegaciones amigas del pueblo saharaui han sido rechazadas de entrar en las zonas ocupadas los tribunales militares son los más apropiados para condenar a los saharauis que se manifiestan pacíficamente en el territorio hoy en día tenemos 73 prisioneros políticos o detenidos políticos por su opinión vemos que es muy necesario muy necesario que la comunidad internacional que ustedes que la jurisdicción universal ponga todo el esfuerzo posible para que este problema que ha durado bastante tiempo y que goza de la legalidad internacional en todos los sentidos que es un pueblo invadido que es un pueblo que resiste en unas condiciones difíciles tenga fin este genocidio este crimen que se ha cometido contra el pueblo saharauis ¿y hay alguna causa de jurisdicción universal abierta por esta situación? tenemos querellas contra la invasión marroquí contra tenemos últimamente se han descubierto fosas comunes que se han sido declaradas reconocidas así y esperamos que todo esto pueda servir para que el régimen marroquí que es el promotor de todo esto sea condenado y de una vez para todos el pueblo saharaui pueda disponer de su libre autodeterminación Muchas gracias Mohamed Loadis Una para Mohamed dice ante la falta de voluntad política de la comunidad internacional para solucionar el conflicto en el Sahara Occidental ¿qué le queda al pueblo saharaui? ¿la lucha armada? ¿cómo considera la actuación del gobierno español? La situación en el Sahara Occidental o el conflicto y la duración que ha durado ya los 40 años antes he dicho la legalidad internacional de la cual goza este conflicto pero la debilidad o la imposibilidad de aplicar estas resoluciones que se han sido a lo largo de los 41 años ante esto estamos en una situación muy difícil la intransigencia marroquí de no aceptar sobre todo después de haber aceptado el ir a un referéndum libre de autodeterminación ante las Naciones Unidas después de haber aceptado los resultados de un referéndum si fuera libre y que después de determinado el cuerpo electoral de este referéndum marroquí ve que sus posibilidades de éxito son nulas son cero se echa atrás y niega ir directamente o avanzar en lo que es la solución pacífica que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Marrocos y el Frente Policial habían trazado y que tenían que ser durante un periodo de seis meses el referéndum se haría y el pueblo saharaui gozaría libremente de elegir su destino entre las opciones estaba la integración a Marrocos un estado libre o un estado una autonomía larga como Marrocos también no estamos en contra de ninguna opción que se quiera hacer pero cualquier solución debe ser una solución basada en una forma democrática que el pueblo saharaui es quien determine su destino la ONU a través de la minoría determinó el cuerpo electoral esto es lo que a Marrocos no le gustó porque hoy en día hay un cuerpo electoral saharaui que es el que puede determinar el fin del problema desde hace 24 años este problema después del césar fuego la minoría las naciones unidas el consejo de seguridad no han podido aplicar todas sus resoluciones y año tras año el pueblo saharaui pierde la fe la confianza y la esperanza de que la comunidad internacional puede imponer una solución a este conflicto y respetar los derechos humanos y los derechos del pueblo saharaui a ser libre en este caso los jóvenes y la población en general ha perdido mucha confianza y mucha fe y mucha esperanza en que la comunidad internacional pueda hacer una solución 23 años de espera 23 años de sufrimiento 23 años en condiciones insoportables los campamentos de refugios 23 años de torturas de detenciones de cerco a las zonas ocupadas del territorio ya no tienen perspectiva y al final está muy próximo nos están empujando mucho más la inutilidad de la comunidad internacional a volver a la guerra que a continuar porque no vemos ninguna salida a un futuro próximo muy cercano no 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 Gracias por ver el video.